Los tigres alistaban el camino y hacían reverencias al sol. Las personas llevaban sus ofrendas y la banda tocaba sus mejores zonas. Así, empezaba la noche en la que su chiapa no duerme, la fiesta de Corpus Christi. La reliquia del Santísimo Sacramento del altar avanzó junto con su danza del gigante, el calalá y la multitud que se dio cita para esta procesión. Las personas esperaron afuera de la casa donde se resguardó la santa reliquia. La banda siguió tocando, mientras que el ermita del Sacramento del altar, la marimba tocaba para los bailadores. Los chabulas empezaron con su velación. Los hombres vestidos a los danza tradicional de los altos de Chiapas llegaron en grupos al ermita, realizaban plegarias, encendían candelas y realizaban sus danzas. Poco a poco, este grupo se fue haciendo más grande. Esperaban la hora para el ritual. A la par, en la casa donde se encontraba el vicario del Santísimo Sacramento del altar, las personas esperaban la hora en que se levantaran las míticas danzas del gigante y calalá. El recorrido hacia el ermita empezó. La multitud se dirigió durante la madrugada, y al llegar al ermita, se realizaron oraciones para dar inicio al ritual. La batalla se dio en la madrugada del jueves de Corpus Christi. Los ancianos y procuradores realizaban plegarias en lengua chiapaneca, arriba de la iglesia de San Esteban Mártir, las campanadas del templo sonaron. La batalla entre el bien y el mal comenzó. Durante largos minutos, este enfrentamiento tuvo lugar afuera del templo, en donde el calalá y el gigante libraban a la multitud de chamulas. El ritual se llevó a cabo. Los procuradores y ancianos del pueblo se dirigieron con sus candelas al ermita. Las danzas terminaron afuera de esta, y los danzantes descansaron. Esperaron a que saliera el sol para seguir con la actividad del Corpus Christi, en la noche en que su chiapa no durmió. Para alertar Chiapas, Eric Chendomi.